Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo esta semana? ¿Todo bien? Parece que ha llegado poquita gente, pero igual vamos a empezar con los que estamos, ¿ya? ¿Están listos? Esta es la última clase sobre esta unidad. Ya, todo lo que tiene que ver con la evolución y la herencia, ¿ya? Entonces, en la clase de hoy día vamos a ver netamente las teorías evolutivas, ¿ya? Entonces, como siempre, vamos a empezar con nuestras preguntas. Y la primera pregunta dice así. A ver. Ahí estamos. Ahora sí. Me voy a desaparecer. Entonces, con respecto a la evolución biológica, es correcto afirmar que todos los seres vivos tienen ancestro en común, los gusanos actuales son tan evolucionados como el hombre. Esta se evidencia por la presencia de descendencia con modificación. A ver. ¿Qué me puede decir la respuesta? ¿Qué me puede decir la respuesta? Ya, la respuesta a esta pregunta es la letra E. Ya, cierto, porque según la evolución, todos venimos de un ancestro en común, ¿ya? Decimos que los gusanos actuales son tan evolucionados como el hombre porque han llevado este mismo proceso de evolución que nosotros. Y tenemos esta descendencia con modificación, ¿cierto? Que no somos iguales a los seres que estaban anteriormente. ¿Claro? Ya, qué bueno. Seguimos. La segunda, la finalidad de estudiar los fósiles está relacionada con la posibilidad que tiene el científico de averiguar dónde vive y cuándo vivió el organismo, el tipo de ambiente en el cual vivía el organismo, los tipos de plantas y animales que vivieron previamente, o la constitución génica de los organismos. ¿Cuál creen que es esta? ¿Cuál creen que es esta? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien dice la E? ¿Ya? Bueno, la respuesta a esta pregunta es la letra C. ¿Ya? Porque se puede saber dónde vivió y cuándo vivió, ya, por todo lo que es el carbono 14 y todas las pruebas que se le pueden hacer. El tipo de ambiente en el cual vivía el organismo por todo lo que son los procesos geológicos que constituyen este fósil. Y los tipos de plantas y animales que vivieron previamente. Ya, la constitución genética no se puede ver, ya, recuerden que es más que nada morfológico y se puede ver la década o en el momento que el organismo que se encuentra en un estado de fósil, es a ver, ya. La 3. Con respecto a la biodiversidad es cierto, se explica como consecuencia del proceso evolutivo, ha sido constante a lo largo de la historia, y hoy las teorías evolutivas fijistas no entregan ninguna explicación sobre ella. ¿Alguien me puede decir cuál sería la alternativa de la tercera pregunta? No, está un poco complicada. Ya, la respuesta a esta pregunta es la letra E. ¿Quién dice, a ver, ahí, E, es la letra A, ya, porque lo que vemos en la biodiversidad, ¿cierto?, explica como consecuencia de un proceso evolutivo. Ya, acuérdense que la biodiversidad, vamos a ver todas estas diversidades que hay en una misma población, ¿cierto?, y ahí se ve gracias al proceso evolutivo. Ha sido constante a lo largo de la historia, no, porque va cambiando, ¿ya?, y las teorías evolutivas fijistas, que las vamos a ver hoy, pero igual se las había dicho algo, le había dicho la clase pasada. Sí, dan una explicación, ¿ya?, que lo vamos a ver hoy. La cuarta pregunta, ¿ya?, ¿el registro fósil nos permite establecer el punto de partida de los seres vivos en nuestro planeta? ¿Determinan, de alguna manera, la magnitud de las adaptaciones producidas por la selección natural? ¿Determinan que todos los seres vivos poseen ancestros en común? ¿Determinan qué especie se ha extinguido? ¿O rechaza la teoría de Lamarck? ¿Alguien sabe la respuesta a esta pregunta? Bien, la letra C. Y por último, la mula es un ejemplo de aislamiento reproductivo y corresponde a incompatibilidad mecánica, esterilidad híbrida, incompatibilidad gamética, inviabilidad híbrida, todas las anteriores. La B, ya, estamos todos de acuerdo que es la B. Muy bien. Y ahora vamos a ver lo último de esta unidad. Ya, ya, ¿se acuerdan lo que era la evolución que habíamos hablado ya anteriormente sobre la evolución biológica, que es una de las preguntas que vimos ahora? ¿Alguno? ¿No nos recuerdan? Ya. La evolución van a ser los cambios que experimentan las poblaciones y las especies a lo largo del tiempo, ¿cierto? Habíamos dicho que la evolución solo se iba a hablar, ¿ya?, de lo, cuando, de poblaciones y de especies. ¿Se acuerdan que no íbamos a hablar de individuos propios o genes, ¿ya? Solo iba a hablar tanto de especies y poblaciones, porque esos son los que evolucionan, ¿ya? Y vamos a hablar de algunas teorías evolutivas, ¿ya? Vamos a hablar del fijismo, ¿ya? También estuvo el creacionismo, el catastrofismo y la teoría evolutiva, propiamente del evolucionismo, que ya lo hemos visto, que uno de los grandes inspiradores de esta fue Darwin, ¿cierto?, de los propulsores de esta teoría. ¿No se ve nada? ¿Alguien más no ve nada? ¿Sí se ve? Ya. Bueno, el que no ve, tiene un problema con su computador. Ya, vamos a seguir entonces. Entonces, primero vamos a hablar del fijismo, ya según esta teoría, ya todas las especies de los seres vivos son invariables o fijas, por eso se llama fijismo. Fijismo, ¿cierto? Entonces, todos los restos fósiles son especies ya desaparecidas y que no van a existir nunca más, ¿ya? Esta fue una teoría dominante hasta que empezó el evolucionismo cerca del siglo XIX, ¿ya? También postula de que no hay un origen común, ¿ya? Y que las especies hicieron para ese lugar y para esa época determinadamente. Y el fijismo también es muy importante en lo que es la psicología porque favoreció la idea de la separación radical entre el hombre y el resto de los seres vivos. Ya, promoviendo una psicología del alma y dificultando como todos los otros tratamientos científicos del hombre, ¿ya? De tanto de su comportamiento. Entonces, que nosotros había una gran separación entre lo que era el hombre y el resto de los seres vivos, ¿ya? Entonces, todas estas especies se habían formado separadas y de forma independiente y se nega la posibilidad de un ancestro cómodo, ¿ya entendido? Por otro lado, el creacionismo, bueno, como dice su nombre y también lo habíamos nombrado ya la clase pasada, se domina esta creencia ya que es inspirada en dogmas religiosos, o sea que un poder divino, ¿ya? Creó todos estos seres vivos y que según ellos tampoco había evolución, ¿ya? Entonces, es todas estas creencias de seres divinos que crearon estos seres vivos, ¿ya? Y va definitivamente contra el hecho que el evolutivo. Sí, tanto el creacionismo como el catastrofismo ya se relacionan mucho. ¿Ya? Uno que son fijos, otro que un ser divino creó todo esto, ¿ya? Y el catastrofismo yo creo que ya lo pudieron diferir con el propio nombre, ¿ya? Entonces, estos son movimientos anti-evolucionistas. Y según estos movimientos creacionistas, los contenidos educativos sobre la biología evolutiva tienen que sustituirse, ¿ya? Pero no es importante, solamente que sepan que tenemos todas estas teorías y que son diferentes y que en un momento dado estuvieron debatiendo unas entre otras, ¿ya? Y, ah, se me olvidó decir que para que sepan, Darwin en sus inicios de investigación era del movimiento fijista, o sea que él no creía en la evolución hasta que después en todos sus viajes ya se dio cuenta de que la evolución sí era un hecho, ¿ya? ¿Dudas? ¿Dudas alguna? ¿No? Bueno, y también actualmente o en esa época se sostiene la conveniencia de siempre dividir lo que es natural y sobrenatural, ¿ya? Pero bueno, cada uno puede pensar lo que quiere, ¿verdad? Ya, el catastrofismo van a ser estos cambios geológicos y biológicos por catástrofe, ¿ya? Tiene mucho que ver con el fijismo esto, ya que este trató de hacer compatible la existencia de los fósiles con el fijismo, ¿ya? Entonces el fijismo también tiene mucho el catastrofismo y el catastrofismo del fijismo, ¿ya? Entonces es muy importante que todas estas explicaciones, estos cambios geológicos fueron produciéndose no por cambios graduales como lo hemos visto, como el evolutivo que es generación tras generación, ¿cierto? Y que son cambios muy lentos, sino que son cambios repentinos por catástrofes violentos, ¿ya? Obviamente que le da el nombre a esta teoría, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que hay muchas especies que se extinguieron sin dejar rastros, ¿ya? Pero hay otras que también dejaron descendientes, ¿ya? Más o menos modificados. Entonces, para que sepan que hay estas distintas teorías y no solamente es una que es la que hemos visto, ¿ya? Entonces, vamos a hablar también de que la evolución, como ya lo hemos hablado en las otras clases, es un hecho, ¿ya? Entonces, antes lo que se hablaba, ¿cierto? Ya cerca del siglo XIX, era que todos los individuos cambian para adaptarse a su ambiente, ¿ya? Y traspasan estos actos a su descendencia. Entonces, ya ahora entramos a lo que es esta mentalidad evolucionista que tenían Darwin y sus amigos, ¿ya? Entonces, si ustedes leen esto, ¿creen que está bien o que está mal? Que los cambios adaptativos según el ambiente se traspasan a su descendencia. ¿Qué se acuerdan? Ya, Miguel Mi 1, 2, 3, dice que está mal. Ya, que no se traspasan. ¿Algún otro u otra que esté por ahí? A ver, dicen, solo sobreviven los que se adaptaron. Falta agregar en un periodo largo de tiempo, dice otro, ¿ya? Para que estuviera bien, según Luciano 190, para que estuviera bien esta frase, agregar que en un periodo largo de tiempo. ¿Nadie más que quiera aportar con esta frase? ¿Algo así? ¿Ya? ¿Otro? 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 ¿No? ¿Nadie más? Ya, entonces cuando hablamos de esta teoría de la evolución nos vamos a referir, como ya les dije, que la evolución es y está. Y fue y va a ser siempre, ¿ya? Que explica cierto todo el acontecimiento que hemos visto en la clase pasada. Todas las otras que han sido varias. ¿Ya? ¿Cuál es el acontecimiento? Selección natural. ¿Cuál otro? Lo frujo génico, ¿cierto? La especiación. ¿Ya? Ya. Bien. La deriva. ¿Alguien tiene dudas con el cambio? No, es solo para que lo comentemos. ¿Ya? Para ver si les ha quedado claro a todos los que hemos visto las otras clases. Ya, muy bien. Qué bueno que se acuerden de todo, o casi todo. Entonces, lo que nosotros sabemos es que las características adquiridas no van a ser heredables, sino que lo que se hereda va a ser la información genética. ¿Cierto? Entonces, que generación tras generación se va a ir pasando esta información. Como alguien dijo, solo los que se adaptaron o tienen las características fenotípicas adecuadas para reproducirse, para estar en los cambios o en los climas adversos, ¿cierto? Que tiene más feeling con las hembras para reproducirse y tiene esta mayor descendencia, ¿cierto? Esta reproducción diferencial que hemos hablado ya va a transmitir su información genética. ¿Ya? ¿Ya? ¿Estamos ok? Entonces, sabemos que las características adquiridas no son heredables, ¿ya? Muy bien, para los que dijeron que estaba mal, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que les comentó la primera frase, ¿ya? Que todas las características, o sea, que todos los individuos que se adaptaron a su ambiente posterior van a ir a, van a ir a, o van a pasar esta información a su descendencia, ¿ya? Esta primera idea de que la adaptación se, que las críticas adaptativas se pasaban, fue Lamarck, ¿ya? También era un naturi Jean-Baptiste Lamarck, no sé cómo se pronunciará, ¿ya? Que es del siglo XIX y que, según el todo, los órganos y estructuras que se usan más se van a desarrollar más. Por lo tanto, era el ejemplo de la jirafa, ¿cierto? Que ya lo habíamos visto. Entonces, los órganos que se usan más se desarrollan más y los que se usan menos se atrofian, ¿cierto? La ley del uso y del desuso, ¿ya? Entonces, y que esto pasaba en el transcurso de la vida del individuo. Entonces, vamos a hablar de la jirafa. Ya entonces, tanto que estira el cuello la jirafa, así para alcanzar la comida en el árbol, este cuello se iba alargando, alargando y siendo más largo. Entonces, según Lamarck, al reproducirse los progenitores, estos les iban a transmitir las características adquiridas a sus descendientes. Y así iban haciendo jirafitas con el cuello cada vez más largo. Y además, decía que había un impulso en la naturaleza que llevaba a los animales a ser siempre más complejos. ¿Ya? Entonces, como vimos primero la ley del uso y del desuso, ¿cierto? Y después, tenemos que habían las herencias adquiridas, pues, allá arriba. Y la descendencia iba a adquirir esta característica adquirida, valga la redundancia, ¿ya? Y, por ejemplo, la otra generación sigue estirando su cuello, ¿ya? Con lo que se estira y los descendientes van a heredar las características adquiridas por sus progenitores. Entonces, mientras más estiraban el cuello, más largo iba, así se reproducían y así. ¿Ya? Pero, como sabemos, esta teoría está mal, está errada, ¿cierto? En su época, o sea, ahora sabemos, ¿cierto? Pero en su época tampoco causó mayor relevancia porque la encontraron muy vaga y no lo pescaron. ¿Ya? Entonces, hasta ahí nomás quedó la teoría de la marca. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Repetimos algo? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve? ¿No se ve? ¿No se ve? Bueno, ¿está todo bien? Entonces, vamos a seguir. Ahora vamos a hablar de la evolución de la jirafa, pero según Darwin, ¿ya? Que es poco menos nuestro mentor en esta unidad que hemos hablado todas las clases de él. Entonces, como les dije, todo partió en un barco llamado Beagle, ¿cierto? Donde él empezó su recorrido por el mundo, ya que él era naturista, ¿cierto? Tenía sus bocetos, dibujaba, escribía, observaba. Entonces, cuando él se subió a este barco, él era de mentalidad fijista. O sea, que no había evolución y que las especies eran tal cual. ¿Ya? Entonces, luego de regresar ya a su tierra, ¿cierto? Leyó un tratado en el que decía que los humanos, ya que la ser humana crecía tan rápido que en algún momento se iba a acabar los alimentos. Y él se preguntó, ¿y las otras poblaciones no humanas no pasará lo mismo? Porque ellos tienen poder para crecer también, pero no lo hacen, sino que se mantienen constantes. Y su número de individuos, entonces significa que el número de individuos que crece, o sea, que nace, perdón, es igual al que muere o un poco más y se mantiene constante y están todos bien. Entonces, eso le dio la chispeza, por así decirlo, para empezar a observar a estos animales. ¿Ya? Entonces, lo que dijo él fue que el proceso que elige cuáles sobrevienen y cuáles no, va a ser como hemos visto estas últimas clases, que también lo dijeron o lo intuyeron. ¿El proceso de cuáles sobrevive y algunos mueren según la adaptación? ¿Cómo no saben? Si lo hemos visto todas estas clases. Y lo vamos a ver hoy día también. La selección natural. ¿Ya? Entonces, esto fue lo que él llamó la selección natural. Y lo comparaba cuando los humanos, ¿cierto?, en su ganado, en su agricultura, elegía los mejores animales y las mejores plantas para comercializarla, que esto lo llamamos la selección artificial. ¿Ya? Entonces, estas especies se iban a ir modificando poco a poco. A medida que los organismos iban y tenían ciertas características para que sobrevivieran. ¿Ya? Y se produjeran otros individuos heredando la descendencia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, la idea de cómo ocurría este cambio evolutivo daba mucha relevancia a los hechos como es la variabilidad de las poblaciones, que también ya la hemos visto. Está a decir, basta. ¿Ya? Y, bueno, y que estas variaciones él observó que también eran heredables. Entonces, la explicación, volviendo ahora a la jirafa, la explicación que daba a él era que las jirafas que existían, jirafas como acá, con distintos largos de cuello. ¿Ya? Y que aquellos, que los que tenían más largos, como esta de aquí, era la que podía alimentarse mejor. ¿Ya? Y tenía mayores probabilidades de sobrevivir y de tener descendencia. ¿Cierto? Ya vimos que los hombres, en algunos animales, necesitaban tener plumas coloridas o unas plumas... ¡Ay! Casi de emoción mató al micrófono. Plumas coloridas, grandes, ¿cierto? Son mucho más grandes que pasó. A ver, espérenme y lo arreglaré al tiro. Ya, ahora sí. Sí, además el escrito está pésimo ordenado. Ya. Puede ser que nos pase de nuevo ya, porque ya me pasó antes, así que tengan paciencia un poquito. ¿Ya? Entonces, estábamos hablando de que estas jirafas que tenían el cuello más largo y se podían alimentar mejor, tenían mayores probabilidades de dejar descendencia. Y como les había dicho, había algunas características que llamaban la atención de la hembra, ¿cierto? Para que ésta eligiera el macho con qué reproducirse. Entonces, la evolución consistió en que pasaba de generación tras generación, como ya lo hemos visto antes, y fue aumentando en proporción de jirafas con el cuello más largo, pero siempre que haya variabilidad. Ya, entonces, más tarde, voy a cambiar aquí, habló con su amigo Wallace, ya, Alfred Russell Wallace, y le escribió una carta a Darwin ya, de su propia teoría evolutiva, donde ella decía que la variabilidad era el material con que, o sea, por el cual mediante ya se eliminaban los menos aptos. Ya, el ambiente, ya, el ambiente hacía que las poblaciones fueran cambiando, ya, y en 1844, ya, publicaron la teoría, esta teoría evolutiva, ya, Darwin y Wallace. Entonces, entre ellos dos, no inventaron, idearon y observaron después de muchos estudios, ya, pudieron publicar esta teoría. Entonces, habíamos visto anteriormente, ¿cierto?, las jirafas, ya, con el cuello corto, que no van a exceder suficiente alimento, ¿cierto?, y así que no sobreviven y sobreviven menos. Ya, ya, hay una reproducción, aquí, reproducción, ¿cierto?, con las que sobreviven, ya, y como han sobrevivido más las del cuello largo, producen más descendientes con cuello largo, pero vemos que aún sigue habiendo variabilidad, ya, tenemos de cuello largo y de cuello más pequeño, ya, entonces hay una sobrevivencia diferencial, ¿cierto?, aquí, aquí tenemos menos jirafas con cuello corto, y donde no hay una reproducción y generación tras generación, entonces, como les dije, aumenta la frecuencia de jirafas con el cuello largo, ¿ya? ¿Alguien dice que también así está ordenado el suyo? Ya, sí, difícil ordenar un poco lo de escritorio. Entonces, después de todo esto, todas estas teorías evolucionistas que acabamos de ver, empezaron a, obviamente, toda la gente en ese tiempo estaba entre el fijismo y el creacionismo, ¿ya? Entonces, esta, cuando salió esta teoría, ya, el evolucionismo empezó a desterrar poco a poco el creacionismo, ¿ya?, dejando abierta todas las preguntas que siempre, o que todavía sigue abierta, ¿de dónde venimos? Si tenemos un ancestro, ¿cuál fue el primer hombre?, ¿ya?, ¿cuáles fueron las primeras especies?, ¿cuál es el origen de la especie?, que es el título de la publicación de Darwin, ¿ya?, que años después la publicó. Entonces, Darwin sostuvo que las especies aparecen cuando las diferencias entre individuos se transforman en diferencias de grupo, ¿cierto?, lo que vimos antes, la clase basada, como la especiación. ¿Se acuerdan de la especiación alopatria y simpatria? ¿Se acuerdan? ¿Alguno me podría decir cuál es cuál? Ya, me dicen que sí, pero dígamela, no me sirve que me digan que sí. No, no es aguardiente, es agua de la llave nomás. ¿Qué? Se me saca la garganta hablando mucho. Ya, Miguel Mi123 dice que las alopatrias se separan por algo referente al medio, y las simpatrias por diferencias que no son geográficas. Sí, entonces la especiación alopatria es la formación de nuevas especies, como se dice, ¿ya?, por alguna barrera geográfica. Muy bien, y las simpatrias es la formación de estas nuevas especies, pero sin estas barreras. ¿Se acuerdan por qué podrían formarse las simpatrias? Por el tipo de selección natural, que era la disruptiva, ¿cierto?, que eliminaba todos los valores del medio, y ¿cuál era la otra de los cromosomas? ¿La diploidía? ¿Se acuerdan que eran con los híbridos, que no tenían sus pares cromosómicos, y cuando hacían una reproducción asexuada, ahí se ponían los pares, y después, como ya cada uno tenía par, podía pasar a la meyosi y hacer la reproducción sexuada. Ya. ¿Se acuerdan, no? ¿No? ¿No? Bueno, tendrán que repasar la clase. Ya. ¿Dudas? ¿Se acuerdan más o menos? ¿Dudas sobre este tema de la jirafa y sus cogotes largos? ¿No? ¿Ninguna duda? Ya. Ya, chiquillos, vamos a dar un recreo solamente de 5 minutos. ¿Ya? Son las 7.36 a las 7.41 en punto de vuelta. ¿Ok? ¿Ok? Ya. Dicen, supongo que es un sí. Ya. Entonces, a las 7.41, ya, a las 7.42 ahora, de vuelta. Entonces, nos vemos ahí. 5 minutos. No más. Y no sé quién me pegaba en la cocina comiendo. ¿Ya? No más. No más. Gracias. 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 ¿Por qué se están muriendo? Ya son las siete cuarenta y dos? Tranquilo. o le cayó mal el pan con mayo ya ya si leí todos sus comentarios así que todo lo que hablan yo lo sé entonces vamos a seguir vamos a hablar dentro de las teorías evolutivas ya teorías que hizo Darwin ya están aquí o están en otra parte ya entonces Darwin postuló dos teorías complementarias ya de la evolución primero la que vamos a ver acá la descendencia con modificación y por supuesto nuestra querida teoría de la selección natural ya entonces esta teoría de la descendencia con modificación explica es netamente descriptiva ya no da ninguna explicación y da la relación entre lo que es el fenómeno de la enorme diversidad que existe ya en todas las formas de vida y del parecido entre de un organismo a otro ya siendo la idea principal que existe la evolución ya o sea que también como hemos visto que dice que la evolución es un hecho la catastrófica ya la vimos la vimos al principio no estuvieron atentos ya alguna otra acotación no ya entonces según esta teoría todos los seres vivos se van a originar ya de otro ser vivo que es el principio de la descendencia ya que es la que tenemos acá que que pasa cuente no nada ya puedo seguir entonces ya gracias voy a seguir entonces como le decía esta esta descendencia que pasa con la de la especiación eso lo vimos en la clase pasada ¿qué necesita saber? tenía que ver con la alopoliploidía con la diploidía estaba hablando a ver espera luchiano tenía que ver con la diploidía él dije que había dos formas con la diploidía que eran los organismos vivos que podían tener reproducción tanto asexuada como asexuada como son las plantas ya y por la por la tipo de selección natural que era la tipo disruptiva que eliminaba todos los organismos que todos los promedios ¿cierto? se acuerdan que teníamos esta campana y donde eliminaba toda la parte al medio y crecían para los lados a los extremos y Carlos Felipe Rodríguez Torres que no se le olvide la catastrófica el nombre lo dice completo todos los cambios que han habido a lo largo se debe a cambios bruscos ya dado por catástrofes ya vamos a seguir con esto entonces como le dije habían dos teorías de Darwin ya la descendencia con modificación que era descriptiva y la selección natural que es la explicativa que explica todo este cambio toda esta evolución entonces con la descendencia con modificación tenemos primero lo que es el principio de la descendencia ya que decir que todos que los seres vivos se originan de otro ser parecido cierto y que todos los organismos vienen de un ancestro en común ya cada cada especie cada fósil cada o cada ser viviente se originan de otra que ese es el principio de la continuidad ya y que los nuevos géneros las nuevas familias los órdenes las clases los filium ya o sea la familia de los vertebrados la familia de los invertebrados etcétera se originan en largos plazos como una continuación de ese proceso ya este proceso de continuidad ya no ninguna duda hasta ahora ya entonces quiere decir que todo este proceso de de especies se van a multiplicar en el tiempo cierto va a haber una mayor especiación como lo tenemos aquí ya y con respecto a los cambios evolutivos estos van a ser graduales ya vamos a tener el principio cierto esta continuidad hasta la actualidad ya el gradualismo y por otra parte vamos a tener que se dice o sea que todos que todas las especies hay similitudes ¿cierto? que entre especies hay similitudes y se explica porque hay un parentesco ya de manera que mayor similitud morfológica vamos a tener que estos individuos van a tener un un ancestro en común cierto parecido entonces vamos a tener la ascendencia en común entre algunas especies ya y que la extinción va a ser una consecuencia de la producción de nuevas formas ya o de cambios ambientales porque estas especies van a desaparecer ya o se van a transformar en otras ya y recuerden como dice el nombre extinción si las especies se extinguen nunca van a reaparecer ya entonces esta teoría de la ascendencia con modificación va a explicar algunos procesos y postula esta relación entre fenómenos y explica tanto la diversidad que hay en las poblaciones como la semejanza del organismo entonces tenemos que todos provenimos de otro individuo ¿cierto? el principio de la descendencia que este proceso va de generación a tras generación continuidad ya la especiación que se va multiplicando estas especies se va formando más el gradualismo que va por un a lo largo del tiempo ¿cierto? por cambios graduales la ascendencia común que las especies que más se parecen ¿cierto? que los individuos más se parecen van a tener un ancestro en común de donde se originaron y también va a explicar la desaparición de alguna especie o de la transformación de una especie en otra por la extinción ¿cierto? entonces esta va a describir estos cambios ¿ya? pero no ofrece una mayor explicación sobre cuál es el mecanismo puntual por los cuales ocurren estos cambios evolutivos ¿ya? ¿estamos ok? ¿alguna duda? ¿no? ya entonces el silencio es un no si estuvieran en duda dirían antiguo entonces ahora vamos a ver de nuevo la teoría de la selección natural ¿ya? que supongo que ya se la sabe entonces esta teoría es la más explicativa de todo el proceso evolutivo ¿ya? entonces postula hechos como ya dijimos antes el potencial aumento exponencial de las poblaciones ¿cierto? que tenían esta capacidad de crecer de crecer ¿ya? pero no se pero se mantenían constantes ¿cierto? ¿ya? entonces había esta estabilidad tanto dinámica y una estabilidad de la población ¿ya? y otra observación que como ya dijimos era la limitación de recursos pero habían interferencias que se aplicaban a estos hechos entonces si había un aumento de potencial de la población pero se mantenía estable y había una limitación de recursos debería haber esta lucha por la existencia entre los individuos que ya lo hemos visto ¿cierto? que lo vimos ya en la primera clase y lo definimos ¿ya? otro hecho que vio era que la unicidad del individuo que significa que cada individuo en una población va a ser único con sus características ya que ningún individuo va a ser igual a otro y que algunos rasgos de esta gran cantidad de características de variación que había en la población por cada individuo se heredaban ¿ya? entonces algunos de estos rasgos estos rasgos de variabilidad se heredaban a la descendencia ¿cierto? y entre ellos también tenemos lo que es esta otra interferencia por así decirlo ¿ya? que era la de la selección natural ¿ya? interferencia ¿por qué? porque iban a ser elegidos o no ¿ya? para la reproducción o que no se o que según las circunstancias del ambiente no se pudieron adaptar bien ¿ya? y que todos estos todos estos hechos e interferencias que le dije que era la lucha de la existencia y la selección natural iban a llevar a la evolución y al cambio gradual de los individuos en las poblaciones y también en las especies ¿ya? acuérdense que en las especies perdón en las poblaciones hay biodiversidad ¿ya? biodiversidad variabilidad que son palabras claves para ver todo lo que es este esta unidad entonces necesito saber si estamos ok con la materia de hoy día ¿hay alguna duda? comentario acotación algo ¿están por ahí? sí unicidad del individuo lo acabo de explicar se refiere a que cada individuo es único ya vea algunos si me escucharon que cada individuo es único con sus características ¿cierto? ninguno es igual a otro ¿qué es lo que van a hacer? estos son tanto el potencial del aumento exponencial de las poblaciones la estabilidad dinámica la limitación de los recursos que cada individuo es único y la herencia de la variación son los cinco hechos o las cinco observaciones que tuvo Darwin para llegar a esta teoría de la selección natural ¿otra duda aparte de esa de concepto? ¿seis qué? no ninguna ¿no? ya esta es la última clase de esta unidad ¿ya? de evolución como es la última clase les traje las cinco preguntas que corresponden a esta clase ¿ya? o sea no les voy a hacer las cinco preguntas al principio de la otra clase para que no confundamos los contenidos ¿ya? entonces vienen ahora así una mini prueba de cinco preguntas como la de al principio ¿ya? ¿están listos chicos? para empezar lo último que nos queda ya supongo que sí ¿están listos? vamos entonces me voy a desaparecer un rato entonces la selección natural propuesta por Darwin con mecanismo de evolución considera que intervienen o intervienen en los siguientes factores o factor el potencial que tienen las especies ¿no qué? ¿no están preparados todavía? la selección el potencial que tienen las especies para incrementar el número de individuos la variación de características de la descendencia respecto a sus progenitores la disponibilidad ilimitada de los recursos requeridos para mantener la vida a ver ¿quién me puede decir la alternativa a esta pregunta? B nosotros B muy bien es la B porque son los regalos que arsto ya así que no se puede olvidar siguiente pregunta ¿ninguna duda con esta pregunta? supongo que no ya la evolución del cuello de la jirafa explicada como un ejemplo de herencia de características heredadas por la teoría de selección natural de Darwin la variabilidad la teoría sintética de la evolución la adaptación o la teoría de evolución de la marca Luchiano 190 dice la E Miguel Minundos dice la E Carlos Felipe Rodríguez Torres dice la E ya muy bien muy bien era la E es correcto con respecto al fijismo apoya sus postulados mediante la teoría del catastrofismo se contrapone a las ideas del creacionismo al decir que las especies se mantienen estática define la idea de la evolución de las especies como explica el registro fósil postula que todos los seres vivos provienen de un ancestro común ninguna de las anteriores quien da una respuesta pero diga A con certeza no me no me pongan ese signo de interrogación a ver hay varios Felipe BB R dice la A con signo de interrogación Chano E Carlos Felipe dice la E también con signo de interrogación Ultravioleta Punk la B están entre la B y la E ya esta respuesta es la A ya porque acuérdense que les dije que como no se acuerdan que les dije que el catástrofismo también intentaba ser compatible el fósil con el fijismo cierto entonces el fijismo como dicen que son especies fijas ya se apoya de lo que son las catástrofes donde se quedan como en un periodo hay una catástrofe se eliminan todas las especies cierto y que vuelven a aparecer especies distintas en una nueva época y que son fijas de esa época entendido porque se contrapone a las ideas del creacionismo al decir que las especies se mantienen estáticas el creacionismo tampoco habla de la evolución ya entonces también es una respuesta errada o sea una una aseveración errada define la idea del evolucionismo de la especie como explica el registro fósil no no como lo conocemos lo que es el registro fósil postula que todos los seres vivos provienen de un ancestro común tampoco ya entendido entonces sigamos con la siguiente según la mark el cuello y las patas largas que posee la jirafa se debe a modificaciones ocurridas en varias generaciones antecesoras para poder adaptarse a las hojas que se encuentran en la altura características propias de la especie desde su primera aparición pero no ha sufrido cambios mutaciones sucesivas mutaciones posterior al nacimiento mutaciones al azar a ver 3 A por aquí alguien más bien seguros que digan la A ya muy bien es la letra A y la última según Darwin con respecto a la teoría de la evolución de la especie los cambios de los individuos ocurren al azar el ambiente motiva para que se produzcan cambios en los individuos la selección natural actúa antes de los cambios adaptativos 2 y 3 2 y 3 dicen 3 2 y 3 dicen 3 ¿ya? en la solución salía la letra A ¿ya? pero yo creo que podemos discutirla ¿cierto? porque ya con respecto a la teoría de la evolución de las especies ¿ya los cambios de los individuos ocurren al azar? podría ser que sí podría ser que no ¿cierto? porque la evolución la evolución de la teoría según Darwin ¿cierto? que son esta selección natural ya que se seleccionan a partir de algunos de algunas características fenotípicas ¿cierto? y que a eso van van modificándose a lo largo del tiempo ¿ya? que la miente motiva para que se produzcan cambios en los individuos también ¿ya? pero no sé si está 100% correcta esta alternativa ¿y la selección natural actúa antes de los cambios adaptativos? yo creo que si no se adaptan ocurre la selección natural entonces yo creo que es antes estos cambios adaptativos o sea si estos cambios no se producen ¿cierto? aparece la selección natural ¿ya? así que comenten esta esta pregunta ¿ya? porque es bueno discutirla que me den sus razones y y yo les doy las mías ¿cierto? pero nunca siempre pueden haber errores ¿ya? nadie siempre nada es absoluto menos la ciencia ¿ya? estamos ok ¿todo claro? ¿sí? ¿todo bien? ¿alguna pregunta? no nada ¿todo bien? ya qué bueno entonces esta fue la última clase de la unidad de la evolución ¿ya? y ya vamos a volver ahora con plan común ¿ya? para que vengan el otro el otro viernes no es sándwich ¿ya? así que va a haber clase igual ¿ya? entonces que tengan un lindo fin de semana cuídense y nos estamos viendo el otro viernes ¿ya? recuerden o si o si les preguntan a sus otros amigos ya que están en puntaje que se que se acuerden que este es el viernes a las 7 horas las clases de biología ¿ya? se me se me olvidó ponerles que era la clase pero sellamos la unidad ¿ya? que era de módulo lectivo ¿ya? me parece que la próxima clase que se los veo en esta semana para confirmarlo es módulo común ¿ya? vamos a ver todo lo que es cómo adquiere la la célula de la energía todo lo que es la fotosíntesis después vamos a ver lo de las poblaciones lo de los compuestos de nitrógeno ¿ya? todavía falta un rato de biología ¿ya? entonces que tengan un buen fin de semana nos estamos viendo cuídense cualquier duda que tengan ustedes saben que yo a veces respondo los inbox me meto y los respondo todos ¿ya? algunas veces las preguntas que hacen en el grupo no las puedo responder porque no estoy viendo todo el rato ¿ya? pero cuando encuentro que la pregunta está buena le pongo me gusta ¿ya? sí también me he dado cuenta de eso que no han cambiado los horarios ¿ya? por eso yo y la semana pasada ya también avisé ¿ya? que carretee harto voy a ojalá que sí ¿ya? pero voy a descansar también que tengan un lindo fin de semana cuídense y no estamos viendo cualquier duda ustedes saben que pueden preguntar ¿ya? entonces que les vaya muy bien chao chau 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 Gracias por ver el video